Hola chicos, hoy toca ver el producto cartesiano. Empezamos por la definición. Sean A y B dos conjuntos, definimos el producto cartesiano de A y B como... A cruz B, que se lee como producto cartesiano de A con B, es el conjunto de todas las parejas A, B, tales que A es un elemento de A y B es un elemento del conjunto B. Y listo. Miremos que las parejas, o sea que los elementos A, B y C, D del producto son iguales si, solo si. ¿Qué creen? A es igual a C y B es igual a D. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos A como el conjunto que tiene a los elementos menos uno, cero y uno. Y B como el conjunto de los perrijos de Arilín, o sea el conjunto que nada más contiene a Winnie. Y la pregunta es, ¿quién es A cruz B? Vamos a hacer espacio para esto. Entonces creamos que A cruz B es el conjunto cuyos elementos son las parejas A, B con A en A y B en B. En nuestro caso A, el primer elemento de A es menos uno y es coma B y el único elemento en B es Winnie. Así que un elemento de A cruz B sería menos uno coma Winnie. ¿Hay más elementos? Pues sí, el cero coma Winnie. Y todavía no utilizamos este uno, ¿verdad? Entonces nos falta un uno coma Winnie otra vez. La pregunta es si ya terminamos. Bueno, ¿cómo saber? Lo que tenemos que checar es que todos los elementos de A se hayan emparejado con todos los elementos de B. Bien, entonces el menos uno ya se emparejó con Winnie, check. El cero ya se emparejó con Winnie, check. El uno ya se emparejó con Winnie, check. Entonces sí, estas tres parejas son los tres elementos que hay en A cruz B. Ahora dejamos otro ejemplo. Vamos a considerar un tercer conjunto C. Que contenga las letras A, B y C. Y bueno, ahora queremos calcular a A cruz C. Entonces abrimos nuestras llaves para anistar sus elementos y queremos parejas de la forma A, elemento de C. Entonces el primer elemento en A es menos uno. Menos uno coma elemento de C. A. Siguiente. Va a ser menos uno coma otro elemento de C. B. Siguiente. Menos uno coma el otro elemento de C. C. Ok. Vamos a cambiar del elemento de A. Vamos con el cero. Entonces es cero coma elemento de C. A. Siguiente. Cero coma el otro elemento de C. B. Siguiente. Cero coma otro elemento de C. C. Y ya no nos falta acabar con las opciones del uno. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces es uno coma elemento de C. A. Siguiente. Siguiente. Uno coma el otro elemento de C que es B. Y ya no nos falta uno. Uno coma el tercer elemento de C que es justamente la letra C. Y listo. Y listo. Entonces ya acabamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Básicamente es que hicimos parejas con elementos de A, elementos de B y los pusimos todos contra todos chicos. Otro ejemplo. ¿Quién es R? Cruz R. Y estoy hablando de R de los reales. Bueno, esto es lo que conocemos como el plano cartesiano. ¿Sí? Y lo denotamos como R2 porque somos flojitos y no queremos anotar esto porque es más largo. Como lo podemos ver, bueno, R sabemos que es la recta de números reales. Y lo cruzamos justamente con otra recta de números reales. Y cualquier punto aquí sabemos que es de la forma X, Y. ¿Dónde qué? Pues sí, donde X está en R y también Y es un número en R. O sea que quiere decir que ambas coordenadas están en los reales. Otro ejemplo chicos. ¿Quién es R? ¿Cruz el vacío? ¡Ay, qué buena pregunta! Es nada más R. ¿Es acaso el vacío? Y la respuesta es que es el vacío. ¿Por qué chicos? Pues bueno, o sea dijimos que el producto cartesiano van a ser parejas del tipo X, H. Tal es que X es un número real y H está en el vacío. Pero esto es imposible chicos, ¿por qué? Pues porque el vacío no tiene elementos. Entonces aquí no hay nada. Entonces no podemos hacer parejas porque no tenemos nada que podamos poner en la segunda coordenada. Por lo tanto, R cruz el vacío es igual a el vacío. En general lo que vamos a tener es que para cualquier conjunto A, A, producto cartesiano con el vacío es el vacío. Y va de nuevo. La razón es que pues no tenemos nada que poner en la segunda coordenada. Entonces es imposible construir ese tipo de parejas. Por lo tanto, el producto cartesiano no tiene nada. Es decir, es el vacío. Un par de observaciones. La primera es que en general A cruz B es diferente de B cruz A. Y bueno, ¿cómo probamos esto? Pues con un solo ejemplo, ¿sí? Demostración. Y vamos a considerarnos dos conjuntos que sean diferentes. Y luego calculemos los productos. Entonces A cruz B sería el conjunto que contiene al elemento 0,7. 0,7. Y B cruz A sería el conjunto que contiene al elemento 7,0. 7,0. Y bueno, estos conjuntos no son iguales porque no tienen los mismos elementos. Dijimos que para que estos dos fuesen iguales necesitábamos que fueran iguales coordenada a coordenada. Y definitivamente 0 no es igual que 7. Y bueno, aquí ya está escrito en orden lo que acabo de decir. Va de nuevo. Recordemos que aquí lo que hace falta es solo exhibir un contraejemplo. O sea, un caso en el que esto no se cumpla. Y bueno, aquí en el inciso A es justo lo que estamos haciendo. Ahora toca que se pregunten cuál es el inciso B. El inciso B dice que sean A y B conjuntos no vacíos. Entonces A cruz B es igual a B cruz A. Sí, solo sí, ¿qué creen? En efecto, si A es igual a B. Para demostrar este inciso vamos a necesitar hacer una demostración de ida y uno de regreso. ¿Por qué? Porque tenemos un sí, solo sí, ¿vale? Entonces es claro que eso no nos va a caber aquí abajo. Así que vamos a continuar en una hoja nueva. Vamos a empezar. Demostración. Y primero vamos de ida, ¿vale? Entonces queremos ver que A cruz B igual a B cruz A implica A igual a B. Ok. Entonces nuestro objetivo es demostrar que A es igual a B. ¿Cómo hacemos eso, chicos? Ahora, a ver, esto tengo que ver que todo elemento de A es un elemento de B y que todo elemento de B es un elemento de A. Entonces voy a empezar por considerarme algún elemento arbitrario en A, sea A en A. Y también me voy a tomar algún arbitrario, algún elemento arbitrario en B. Entonces sea B en B. Entonces A, B, ¿dónde existe? En A cruz B, pero como A cruz B es igual a B cruz A, entonces este elemento pues también está en B cruz A, ¿vale? Entonces A, B es un elemento de B cruz A. ¿Y esto qué implica, chicos? Por definición de producto cartesiano, esto implica que A es un elemento de B. Entonces A existe en B. ¿Qué otra cosa implica esto de aquí? Pues que B también es un elemento de A. Y B es un elemento de A. Y listo, chicos, ya terminamos. ¿Por qué? Bueno, queríamos ver que todo elemento de A está contenido en B. Y fíjense, aquí nos agarramos un A, lo mandamos a B. Y para ver la contención de regreso, porque eso es A contenido en B. Y para ver que B está contenido en A, pues lo que hicimos fue agarrarnos un B cualquiera y ver que de hecho está en A, ¿sí? Entonces con este renglón y medio lo que demostramos de hecho fue una doble contención. Estuvo súper chido, matamos dos pájaros de un tiro. Y listo. Por lo tanto, A está contenido en B y B está contenido en A. Es decir, A es igual a B. Se estarán preguntando dónde utilicé la hipótesis de que A y B son conjuntos no vacíos. Bueno, fue aquí en este primer paso. Si A fuera vacío, no me podría tomar algún A que esté en el conjunto A. Si B fuera vacío, no me podría tomar algún elemento B en B. Entonces, esta hipótesis sí la estoy usando, chicos. La estoy usando cuando me tomo elementos en esos conjuntos. Ahora, ¿qué sigue, chicos? Pues el regreso, ¿sí? Tenemos que hacer un sí solo sí. Acabamos de hacer la ida. Nos falta el regreso. Entonces ponemos nuestra flechita de que ahora vamos con el regreso. Entonces, supongamos que A es igual a B. Entonces, A cruz B es igual a A cruz A. Sí, y esto es una equivalencia porque como dije que esto es igual, pues aquí le voy a poner esta B. La cambié por A porque había dicho que son iguales. Y esto, ¿quién es igual, chicos? Pues bueno, esta A es igual a B. Entonces, ahora voy a poner aquí la B. Y listo. A cruz B es igual a B cruz A. ¡Chin! Ya acabamos. ¿Qué es lo que sigue cuando acabamos, chicos? Nos ponemos felices. Súper felices. Y escribimos el puntito de que, el cuadrito de que ya acabamos la demostración. Nos vemos, chicos. Espero hayan disfrutado de los conjuntos con Winnie.